En la última semana, las autoridades policiales detuvieron a 37 sujetos, acusados por diferentes delitos. Fueron capturados 37 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 de ellos autores de muertes de homicida, 18 por robo con intimidación, asaltos, 14 abastecedores de droga, y entre las evidencias ocupadas están 11 armas de fuego, 77 libras de marihuana, 6 kilogramos de cocaína, 2 automóviles y 6 motocicletas. Los capturados por autores de muertes de homicida, de ellos 3 en el departamento de Matagalpa, Alexander Armas Pérez, Vicente Pérez Guido y José Alfredo Orozco Martínez. Este último tiene que ver con la muerte de un ciudadano el día sábado en el departamento de Matagalpa. Dos, en la región autónoma de la costa caribe sur, específicamente en el municipio de la Cruz de Río Grande, Wilfredo Arróliga Cerna y en el municipio del Rama, Noel Antonio Calero Medina. Este también fue capturado el día sábado por causar lesiones con arma blanca a otro ciudadano y fue capturado por la Policía Nacional. En el tema de los robos con intimidación, en el municipio de Guaspán, Caribe Norte, fue capturado Alex Aniel Lanza Molina, por robo con intimidación, asalto, ocupándole dos armas de fuego tipo pistolas y dos motocicletas que utilizaban para cometer delitos en esta zona. En el distrito 1 fue capturado Jairo Antonio Aguirre Hernández, ocupándole como evidencia una pistola simulada y vestimenta que utilizaba para cometer los delitos en lugares del distrito 1 que estamos todavía aún investigando. 5 delincuentes presos por abastecedores de drogas en los distritos de Managua, Oscar González López, Brian Hernández Picado, Axel Sotelo Tellez, Eden Forbes O'Brien y Raúl Castillo Palacio. ¿Qué le ocupamos a estos delincuentes? 4 kilos con 258 gramos de cocaína más 5 libras de marihuana. Entre otras evidencias, un automóvil, dos motocicletas, tres teléfonos celulares y dinero producto de la venta de drogas. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.